¡Volvimos! Aquí estamos. Estábamos haciendo un poquito de broma con los pelos que lleva... Bueno, perdón, es la humedad que me encrepa. Ustedes perdonen. Estábamos hablando... Lo estoy haciendo chascarrillo porque, claro, de lo que hablamos es bastante denso, ¿no? Y, bueno, nosotros queremos abordar esto para que todos tengamos información y podamos formarnos una opinión, nunca mejor dicho, sobre el asunto de Marruecos, que es el que estábamos tratando antes de irnos a Publi. Pero lo que no queremos es que, nuevamente, esto pueda servir de agente polarizador y propagador de miedo y de angustia, ¿vale? La situación es para prestarle atención, pero tampoco es para que nos alarmemos, ¿vale? Esto yo creo que es responsabilidad pública que hagamos esto, ¿no? Pero, claro, eso no quiere decir que seamos tontos y que nos estemos viendo y que no hagamos nada para evitar cosas que puedan perjudicarnos. Estaba en el uso de la palabra Juan Carlos Martínez, del Partido Popular en el municipio del Rosario, y estábamos hablando del punto de las prospecciones... Claro. ...de los sondeos que ha autorizado Marruecos para, en un futuro, si se encuentra algo, hacer prospecciones. Hemos visto, publicado en prensa estos días, que unos expertos dicen que no hay petróleo ahí. Sí. De todas formas, es preocupante. Como tú dices, es un tema bastante serio que nos vería de preocupar, sobre todo por la cercanía que tenemos con nuestras costas, ¿de acuerdo? Exacto. Lo que yo pretendía era que no entremos en pánico, ¿no? No, pero... Y que esto no sea amarillista, quiero decir. No, obviamente que no, pero si alguien pensaba que con la carta de Pedro Sánchez de Marruecos se terminaba un capítulo de cosas mal hechas, pues se equivocaba, ¿no? Prácticamente estamos conociendo poco a poco las consecuencias de esa cuestión. El hecho que estaba hablando antes, Valentín, prácticamente la nueva delimitación que tenemos de la mediana, hay que volverla a hacer. El problema es que ahora, al haber cedido, prácticamente, de facto, las tierras en Sahara, se supone que también las aguas saharaui, habrá que hablar de ellas, las aguas canarias. Que esas estarían solapadas con nosotros, directamente. Claro, y vamos al final, y vamos al final a tener unas prospecciones que, si se dan, no van a contar con las vigilancias y las garantías que se dan a través de la Unión Europea en la medida de que en Marruecos, pues serán hechas por Marruecos, que Marruecos, hasta donde yo sé, no forma parte de la Unión Europea. Y eso lo vamos a tener muy cerca. Y no tienen que atenerse a sus normas medioambientales. Y sin ningún tipo de beneficio para Canarias, y muchísimo menos para España, ¿de acuerdo? De encontrarse este tipo de recursos allí. Nosotros hemos apostado en un momento determinado por decir no a las nucleares, por decir no a los recursos fósiles, por decir no a una serie de cosas, que ha quedado muy bien, está muy bien de capítulo, pero bueno, hay que ahora apechugar con esas consecuencias, ¿de acuerdo? Bueno, no hemos transicionado. Claro. Ese es el problema, que no hemos transicionado. Ese es el gran... Y entonces, ¿ahora qué? Claro, ese es el problema, y vamos a tener que pagar las consecuencias, obviamente. Yo creo que, como tú dices, yo espero que no vaya más, que nos preocupemos, que no alarmemos, pero hay una situación que tenemos que tomar en consideración. Y creo que deberíamos de reflexionar todos, ¿no? Antes estábamos hablando de las prospecciones, de que en un momento determinado, yo recuerdo las manifestaciones de Coalición Canarias, del PSOE, alegando que prácticamente no se daban las garantías medioambientales y no sé qué. Bueno, me gustaría saber dónde está ese criterio medioambiental que tenía en aquel momento el PSOE. Porque el PSOE, hay que decirlo, también en su momento estaba de acuerdo con las prospecciones, ¿de acuerdo? Solamente hay que oír las manifestaciones que tenía en aquel momento el ministro, ¿no? O sea, que este asunto Juan Carlos utilizó para darles cogotazos al PP por parte del PSOE y de Coalición Canaria de aquella época. Yo creo, yo creo, yo voy a leer una frase realmente que la tenía anotada por eso. Yo creo que no hay problema, solo hay que ir, esto deberíamos de tenerlo con el fondo de los fiordos noruegos, ¿de acuerdo? Y una música de... ¿Cómo es posible que haya tanta energía renovada en Europa? Yo creo que no hay problema, solo hay que ir a los fiordos noruegos donde se extrae petróleo. Y aquello es una maravilla. En principio es bueno que el país busque petróleo porque tenemos una gran dependencia energética. ¿Pero qué ministro? En fin de la cinta, Miguel Sebastián, ministro de Industria del PSOE en su momento. Sí, sí, pero bueno. Por tanto, esto no es una cuestión de... En el PSOE hay monárico, ¿eh? Se ha hecho un uso político... Y el sentido del PSOE es de ser republicano. Se ha hecho un uso político... Y en el PP republicano, también. Sí, por supuesto, por supuesto. Se ha hecho un uso político de una circunstancia que yo creo que vamos a terminar pagando todos y, bueno, es lo que... ¿Lázaro? Sí, vamos a ver una cosa. ¿Las presiones? No, primero lo de Ángel Víctor. Es decir, que Ángel Víctor no tiene peso en el gobierno de Pedro Sánchez. Es que Ángel Víctor no necesita ir a Moncloa. Viene Pedro Sánchez a Canarias a recibir a Ángel Víctor. Sí, para que... En sus propias vacaciones recibió a... En las propias vacaciones del presidente del gobierno lo recibió Ángel Víctor. En la mareta. Claro. No se sabe ni las veces que ha venido Pedro Sánchez a Canarias y seguirá viniendo. Yo sé que eso le... Yo sé que... Te iba a decir una maldad. Te iba a decir cómo ha venido el falco. Normalmente... Sí, pero bueno. A lo mejor Donald Trump viaja en tren. Donald Trump se ha arruinado cinco veces. No, o Biden. Presidente de un gobierno, el presidente de un gobierno y tiene que viajar con seguridad y con transporte. Eso es evidente. Pero voy más allá. Resulta que Ángel Víctor, que hay una ministra en el gobierno de Pedro Sánchez, por lo tanto, y el portavoz del gobierno... Perdón, del Grupo Municipal del PSOE, es de aquí, cerquita, de Guía Isora. Por lo tanto, decir que Canarias no tiene peso en el gobierno de Sánchez, se cae por su propio peso y además solo hay que ver las visitas que ha venido a Canarias. Con respecto al tema del petróleo, yo estoy en contra. Yo estoy en contra. Pero estoy en contra porque estamos en una situación, estamos en una isla, en una tierra donde no necesitamos el petróleo para la energía. Lo que necesitamos es potenciar de una vez por todas las energías renovables y limpias. Verdes, por una vez y por todas. Que Marruecos quiera hacer el tema de hacer las catas, pero bueno, si suben sus aguas, es perfecto. Sus aguas, eh. Pero es que las están haciendo de las aguas que no se sabe. Ese es el tema. Bueno, que en realidad nosotros sabemos que no sucedió. Llevamos 15 años para reunirnos con Marruecos. 15 años desde que se creó la comisión esa. 15 años, eh. Mira que han pasado gobiernos. Por una vez... Y crisis migratoria. Por una vez el ministro de Exteriores ha dicho que nos vamos a sentar y Ángel Víctor va a estar en esa reunión y tendrá voz y voto. El que conozca las... Probablemente no se conozcan las relaciones de Ángel Víctor y Pedro Sánchez. Pero son exquisitas desde siempre, eh. Desde antes de los dos ser presidentes del gobierno. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España. Y Ángel Víctor, el presidente del gobierno de Canarias. Yo vuelvo a decir, el problema de las aguas no se arregla. O el problema con nuestros vecinos no se arregla con testosterona. No se arregla con testosterona. Se arregla con diálogos, con acuerdos. Y yo vuelvo a decir que lo que está haciendo el presidente de Marruecos, porque tiene que vender su libro, son fuegos artificiales. Él sabe perfectamente que las aguas que no son de Marruecos no van a ser de él nunca. Porque habrá... El rey de Marruecos, no el presidente. Bueno, perdón. El manda más. El manda más, efectivamente. El manda más porque encima es una monarquía... El jefe del Estado marroquí que... Encima es una monarquía dictatorial. Por lo menos la nuestra, bueno, roba, pero... Lo digo por el presidente emérito. Por el rey emérito. Eh... Pero esta, de luego, es dictatorial y es antidemócrata. Las relaciones de la izquierda... Que yo no soy ni monárquico ni republicano. Yo soy un meter ahí, un ente ahí. Yo soy republicano porque a mí que el jefe de Estado... ¿Pero y los jefes de Estado no roban también? ¿O cómo? Hombre, no. Es que eso es lo que no podemos... Los jefes de Estado republicanos no... Eso es lo que no podemos generalizar. Es decir, no vamos a decir ahora que los presidentes republicanos y los reyes roban todos. Naturalmente no. Hay reyes honrados. Pero no deben ser jefes de Estado por salir por un determinado... Por ser fecundados por un determinado rey. No deben ser jefes de Estado. ¿No crees que haya sangre azul? No. Yo creo... Sinceramente creo que deberíamos de un modelo republicano. Pero vamos a lo de Marruecos. Con respecto al tema de las aguas. El tema de las aguas... ¿La rueda aquí no tiene que resolver? ¿No lo va a resolver solo? Ojalá se resolviera entre España y Marruecos solo y llegara a un acuerdo y se acabó y respetémosla eso. Pero naturalmente tendrán que haber resoluciones de otras administraciones y eso es evidente. Y habría que preguntarse las relaciones de Marruecos durante mucho tiempo. Muchos años con la derecha española. Con el rey de Marruecos. Había que preguntárselo. Y el rey de Marruecos es lo que opinaba. Y con Israel. Y el rey de Marruecos es lo que opinaba de determinados presidentes de gobierno de la izquierda. No estoy diciendo con esto que tengamos que llevarnos mal. Todo lo contrario. Hay que sentarse porque son nuestros vecinos. Con Zapatero se lleva fatal. No se va muy bien. No se va muy bien por los ministros que tenía. Pero bueno. No pasa nada. Oye, eso pasa. ¿Esta comisión está bien que se abra? ¿Esta comisión bilateral o trilateral? Porque Canarias debe de participar. Así lo pone el estatuto de autonomía que tiene rango de ley. No nos olvidemos. Que es un rango de ley aprobada en el Congreso del Estado. O sea, que no es una cuestión baladil. Pero... Es nuestra miniconstitución para que todos nos entendamos. Es nuestra carta magna, ¿no? Exacto. Que nos define como territorio. Entonces, esta delimitación, como ya se ha apuntado aquí, depende de un tercero, que son las Naciones Unidas. Y recordemos que hay una sentencia del Tribunal Europeo, incluso, del 2018, que no le reconoce a Marruecos, el derecho sobre el territorio de las aguas saharauis. Con lo cual, ese elemento va a entrar en debate, o sea, va a entrar... Va a ser un elemento de peso, ¿no? Exacto. Para adicionar ese acuerdo. Porque hay una comisión que establece, que es de las Naciones Unidas, que es para la delimitación cuando los estados... Están en conflicto. Hay conflicto para esa delimitación. Y, además, yo quiero introducir un elemento que aquí no se ha tocado. Es verdad que no es para alarmarse, pero sí para tenerlo en cuenta. También hay una cuestión de seguridad, o sea, vamos a ver. Si aquí a alguien se le quiere escapar, que Marruecos tiene intereses expansionistas sobre otros territorios, como las ciudades autónomas o Canarias, eso está soñando, porque Marruecos lo ha dejado claro en muchas ocasiones. Y, desde el 2019, Marruecos es un país que se ha armado hasta los dientes, con un acuerdo con la administración norteamericana. Revista Forbes, 10.000 millones para ese año en armamento de última tecnología, aviones de última generación del ejército americano o de la producción armamentística de Estados Unidos, con el visto bueno de Israel. Exacto. Ojo con esto, ¿eh? Israel le ha pedido a Marruecos, o sea, porque Estados Unidos tiene la intención de convertir a Marruecos en un aliado fuertemente armado en el norte de África. Exacto. Y, junto con Israel, tener una franja ahí de seguridad cubierta con países aliados. Israel solo ha puesto una condición sobre la mesa para que Estados Unidos le venda armamento de última tecnología. O sea, solo lo tienen determinados países aliados a Estados Unidos. Aviones de última generación, podríamos hablar de muchos... Por tanto, hay equipamiento militar que podría superar al nuestro. No, no, pero de calle. De calle, ¿no? De calle, de calle. Entonces, cuidado con esto, ¿eh? Y, entonces, Israel ha puesto como condición que Marruecos tiene que reconocer el Estado de Israel sobre la territorialidad de Palestina. Exacto. Y lo ha hecho. Sí, sí. Marruecos no se va a cortar un pelo en reconocer el Estado de Israel sobre la autoridad palestina. Que tiene al resto de comunidad árabe, internacional, palestina. Evidentemente, de ahí vienen determinados posicionamientos de otros países, como puede ser Argelia y demás. Argelia, exacto. Efectivamente. O sea, aquí hay un contexto geopolítico muy potente. Y el que diga que no pasa nada, que se vaya a Ucrania y lo vea. Y después ven y nos lo cuente. Si no pasa nada, pues sí, pasan cosas en el mundo. Y lo tenemos ahí al lado. Y hay una cuestión de seguridad que para Canarias es prioritario. Y el que no quiera verlo, está en los mundos de IUPI. Entonces, Canarias debe estar en cualquier negociación y en cualquier mesa de debate, primero por nuestro. Hay una palabra que ronda por la mente de todos nosotros, que es innombrable en este momento, ¿no? Por lo que significaría. Y yo creo que porque si lo proyectamos igual acaba pasando y tal, ¿no? Pero claro, es que la palabra que nos ronda a todos es lo primero que pensamos cuando leemos algo de Marruecos sin tener ni idea de nada. Es una cuestión de seguridad. O sea, no hay que alarmarse, pero no hay que despistarse. Exacto. Es muy importante. Y eso está ahí porque además es que la diplomacia marroquí no se corta a través de la historia. Hay hemerotecas que, si lo dices, que ellos reclaman un sector a lo mejor más conservador. No sé, dentro del contexto de la generalidad de ese gobierno, además que no es un gobierno democrático, es un gobierno opaco, que además vemos en el Sahara como viola los derechos humanos. No solo de los saharauis y de sus propios ciudadanos marroquíes, sino también de los saharianos. Yo siempre digo que esta dictadura marroquí no representa a su pueblo. Exacto. Yo no quiero generalizar esta idea sobre el pueblo de Marruecos, sobre la ciudadanía. Los gobiernos, por desgracia, muchas veces no representan a su... Ninguna dictadura. Bueno, ninguna dictadura, evidentemente, representa a su población, porque la somete en el fondo, ¿no? Pero es verdad que ese interés y ese deseo expansionista siempre ha estado sobre la mesa de Marruecos. Yo quiero puntualizar solamente una cosa de lo que ha dicho Valentín, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho él en muchísimas cosas. Yo solo espero que realmente la presencia del gobierno de Canarias en esa mesa de negociación sea efectiva, no vaya solamente de oyente, y agregar un punto más, Valentín, que se ha incorporado en la ecuación prácticamente anoche. Si Argelia ya amenaza a España con cortar el suministro de gas... Exacto. ...si, porque la ministra ya se lo ha solicitado a Argelia, si España revierte el sistema... ...y hablar del gasoducto, Magre, Europa, para darle petróleo a Marruecos. Que, por cierto, ha pagado a la mitad Argelia, se supone. Exactamente. Está en riesgo, inclusive, el suministro de gas para España. La situación, como dice Valentín, es para preocuparse y para estar muy atento... Como mínimo, ocuparse. Ocuparse y estar muy atento a las consecuencias. De que Estados Unidos siempre ha apoyado a Marruecos no es nuevo, siempre, siempre en la historia. Es verdad que a lo mejor el armamento que quieran comprar Marruecos a Estados Unidos sea mejor que el de España, pero no el de los países OTAN, y España no es OTAN. ¿Y Estados Unidos? Y Estados Unidos, naturalmente. Sí, pero lo que no se podrá decir es que Estados Unidos vaya a traicionar a un país OTAN por otra cosa. Que Estados Unidos, de todo es posible. Porque ha apoyado dictaduras blancas, pero no negras. Y con Israel de por medio. Llámese Teodoro Vian. Y Estados Unidos, llámese Teodoro Vian. Y con Israel de por medio. La dictadura de Cuba es mala, pero la de Teodoro Vian no, por ejemplo. Estados Unidos nunca ha sido ejemplo de democracia y siempre lo he dicho. Pero bueno, es lo que hay y hay que aceptarlo. Yo creo que Marruecos, naturalmente, sueña con muchas cosas. Si sueñas por soñar, puedes soñar con llevarse el teide para Marruecos. Pero otra cosa es que lo pueda hacer Valentín. No, no, a ver. Naturalmente es que sueña, claro que sueña. Tampoco lo de Ucrania con Canarias se puede asimilar. A ver, no estoy diciendo con esto defendiendo nada. No estoy diciendo que no seamos ucranianos ni mucho menos. Que además yo lo condeno porque es una invasión y punto. Pero hay una clave muy importante, que somos país OTAN. Y eso pesa. Gracias a Dios que somos país OTAN. Y de luego, pues sí, yo creo que eso es lo que nos salva. A ver, lo que nos salva. No quiero asustar a la gente, pero evidentemente Marruecos sueña con muchas cosas. Con muchas. Pero ya es una garantía suficiente que nosotros hacemos. Yo creo que sí. Yo creo que es un seguro. Estados Unidos es país OTAN. ¿Qué peso tiene España dentro de la OTAN? Puede ser, a ver, se sobreentiende que esa debe ser una garantía de seguridad. Pero es que Marruecos muchas veces juega con otras reglas. Si no, Marruecos sí. Y hay países que juegan con otras reglas. Yo de Marruecos no espero nada. Yo de Marruecos no espero nada, pero sí de la OTAN. Con una declaración de intenciones de Marruecos que sea reconocer el Estado Israel sobre la autoridad palestina. Con lo cual, esto introduce conceptos geopolíticos muy profundos. Total. Yo diría que ya de inteligencia armamentística y geopolítica. Pegasus aparte. Correcto. Y se nos escapan de las manos muchas cuestiones que ni siquiera en una tertulia de estas podamos... No, exacto. Exacto. Y ahí hay variables en esta ecuación que no están a la vista. Suscribo. Y que, por lo tanto, puede hacer que nuestros análisis sean errados, ¿no? Lo que es más alarmante todavía, ¿no? Yo creo que no pasará nada, naturalmente. Las negociaciones tienen que existir, tienen que hablar, tienen que... El presidente del gobierno Canarias va a estar, porque así lo ha anunciado incluso él. Y sobre el tema de Argelia, yo creo que a ningún país o a ningún negocio quiere perder dinero. Y Argelia no se atreverá a cortar el gas a España, pero por una clave, no porque nos caigan mejor o peor, sino porque tienen que venderlo. Ojo, yo vuelvo a decir, si mañana España se ha... Rusia también tiene que venderlo y de repente a Polonia le ha cortado el grifo ya directamente. Tienen forma de venderlo. Pero Rusia es otro tema que Rusia lleva preparando esta guerra muchos años, ¿eh? Con la ayuda de China. Esta invasión. Dicen que con la ayuda de China. Y yo diría que más gente, yo diría que más países. India también, ¿eh? Y aparte, ¿Rusia puede ser más potencia que Argelia? Creo que sí. No estoy justificando nada, ¿eh? No estoy justificando nada, pero Rusia lleva mucho... Hay simpatía entre Rusia y Argelia, ¿no? Sí. Sí, claro. Naturalmente. Irán. Entonces, ¿ven? ¿Ven? Al final parece que son cosas inconexas y fíjense cómo nos marca la realidad a los canarios. Te voy a poner un ejemplo. China no está del todo con Rusia. Y evidentemente se ha dejado... China no puede dar la cara internacionalmente a favor de Rusia, que no quiere decir que China y Rusia no esté en conjunto haciendo cositas. No, pero seguramente, como China también, que es una potencia, le dirá, oye, no, me estés echando pelos en la leche. A Putin. Pero mira, con Corea del Norte China tampoco tiene un posicionamiento oficial y hay un corredor entre China y Corea del Norte terrible. O sea, es el máximo suministrador de cualquier cosa. Y ahí en menos... Hasta el tren del presidente llegado. Y eso, ustedes, nos hemos ido al otro lado del continente africano, ¿no? Al lado opuesto al nuestro. Hay que recordar también que India es un país que tiene un peso específico en el globo y que está a la gresca continuamente con Rusia. Y tiene armamento nuclear. Y tiene armamento nuclear, claro. Es que... Uno nunca sabe el efecto domino, ¿no? ¿Cómo puede llegar así hasta aquí? Hombre, yo creo que ninguno quiere morirse. Con el tema de las nucleares, salvo que uno apriete el botón que puede haberlo, pero nadie quiere morirse. Bueno, nadie quiere morirse, pero igual sí matar a otros. Yo creo que estos son fuegos artificiales para negociar, desde mi punto de vista. No estoy hablando de la Ucrania, que eso es otro tema, porque Putin de verdad se cree el circampeador, por decirlo de alguna manera, pero otros países, a Argelia no le interesa vender. Pero a Argelia le puede vender. Le va a vender el gas. Sí, pero España es clave para Argelia. En el tema del gas es clave. Y recordemos que hay una empresa automovilística que está en manos de los alemanes y tal, que es SEAT, que tiene una planta de producción en Argelia. Tenemos intereses en Argelia históricos. Bueno. Pero Renault también la tiene en Marruecos. En Marruecos. Exacto. Bueno, y en Valladolid. Sí, también, también, también. Bueno, y que estamos muy contentos. El grupo Volkswagen. Yo es que... ¡Ay! No, el grupo Volkswagen ha anunciado la construcción... Ya quieres comprar tu coche. Escúchame. La construcción del vehículo eléctrico del segmento B, que es el que más se va a vender para las masas, baratito, en la planta de Navarra. Esa es una muy buena noticia para este... El precio, don Eduardo. Alrededor de los 20 mililitros. Pero lo estás mirando porque piensas cambiar de coche. No, porque a mí la industria del auto, yo eso lo he mamado desde chico y entonces... Es que me han dicho que necesitas... Es industria de valor añadido, nunca mejor dicho. Me han dicho que necesitas un coche. ¿Eh? O dos. Igual necesito chofer, ¿sabes? Aunque bueno, si me regalan una avioneta, yo me muevo un helicóptero. No, un helicóptero. Me pasa como... En Carna Sánchez tenía chofer. Ajá. Lo digo por si te parece. ¿Y Eduardo Inda? No. Bueno, no lo sé. No hay lo que también. Probablemente. Probablemente, ¿no? Lo que yo no tengo es escolta, de momento. Tienes que vayas a Telecinco para que veas. Bueno, todo esto que estamos hablando desde el punto de vista geopolítico, que nos afecta a nosotros, canarios, universales, como siempre, a lo largo de la historia. En realidad, los canarios estamos metidos en todos los neoyos siempre, ¿no? Somos ahí universales, nunca mejor dicho. En todo este debate se cuela, de fondo, lo que está ahí, que no nos damos cuenta, es un debate sobre las energías, nunca mejor dicho, ¿no? Es que siempre, al final, todo se reduce a la cuestión energética, que marca el hambre, las posibilidades de subsistencia, etcétera, etcétera. Posibilidades que no se dan en muchas partes de África, sobre todo subsahariana, y que, por eso, esos seres humanos emprenden viajes terribles, terroríficos, horribles, arriesgando su vida. Porque, claro, ya no hay nada que perder. Les estoy introduciendo el siguiente tema. Yo titulaba, a pesar del silencio mediático, porque no está siendo portada en los medios habitualmente, ni abrimos informativos en la tele ni en la radio con este asunto, pero eso no quiere decir que no haya seguido sucediendo durante estos dos años de pandemia y durante estos últimos tiempos, ¿no? Sigue el goteo constante de llegada de personas, en malas condiciones, a las costas del archipiélago. ¿Siguen siendo rescatadas algunas? Porque hay otras muchas que desaparecen y que fallecen, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? De nuevo no quiero que utilicemos, que es como la marca de esta casa, que este asunto que hay que abordar se utilice con fines polarizadores, ¿no? Ni de establecimiento de relatos que no nos interesan y que no nos llevan a ningún sitio. Es un asunto que hay que abordar por cuestión humanitaria. Y yo creo que aquí, con todo esto que veníamos hablando de Marruecos, algo tendremos que hacer también con Marruecos sobre todo esto, ¿no? Valentín. Porque, pues, ya tú lo has dicho, estamos hablando de un drama humanitario que se ha visto mediáticamente opacado y, digamos que tiene menos repercusión mediática porque, bueno, pues ahora mismo la guerra de Ucrania, esa invasión donde también se está generando una serie de daños a la humanidad y de lesiones a la humanidad como se está produciendo ahí, pues también ocupan ahora mismo el foco mediático. ¿Y por qué es Europa? Porque si nos hacemos trampas al solitario es perfectamente lícito, pero hay que entender que lo que viene del sur no es tan mediático y no le interesa tanto. Eso es así y, por desgracia, hay que hablarlo en ese sentido. La migración que viene por la ruta atlántica ahora mismo está costando infinidad de vidas. Hemos visto el drama estos días. Es un cementerio acuático. Totalmente. Y, además, mueren en Canarias. O sea, están muriendo en nuestras aguas. Están muriendo bebés, mujeres, hombres, jóvenes. Ni se sabe bien. Y, además, yo quiero introducir un elemento en este debate. Y es que Marruecos puede haber acordado ahora con el Estado español reforzar la vigilancia en las fronteras, pero eso no va a hacer que las migraciones se sigan dando. O sea, la desesperación incluso porque mucha gente ahora no tiene a dónde ir. Son apátridas. Están ahí en un terreno de nadie. Y van a intentar venir. Y lo van a intentar asumiendo mayores riesgos para su integridad y para la vida. Van a asumir mayores riesgos para venir porque, al final, si Europa y los Estados no se plantean que esto se debe de atajar combatiendo las mafias en el origen, porque esto está todo orquestado. O sea, nadie llega allí y, de repente, se encuentra un cayuco, una patera o una neumática que lo lleve a un barco nodriza. O sea, esto está todo orquestado por mafias. Está orquestado y en conocimiento absoluto de nosotros. De las autoridades. Sabemos perfectamente de qué pasa, cómo pasa y con quién pasa, ¿no? Claro, y que Marruecos diga ahora que va a vigilar las fronteras porque ahora hay un acuerdo ahí con el Estado español, pero es que eso va a trasladar el drama a otro lado. Exacto. Lo va a ir rodando, pero la situación se va a dar y, además, van a asumir mayores riesgos para poder venir ahora por la ruta atlántica y lo que va a hacer esto es que ahí van a haber, por desgracia, y ojalá me equivoqué, más dramas de estos porque lo hemos visto el otro día, ¿no? Una neumática que se hunde. Un fallecido y 24 desaparecidos. Un hombre, un bebé, un bebé, ¿no? Exacto. O sea, que alguien decida lanzarse al océano con un bebé, ahí no hay postureo, ahí no hay... No, y yo creo que, además, desde el punto de vista humano valentín, uno tiene que... Todos defendemos la vida, a todos nos gusta estar vivos, a la mayoría, ¿no? No, y... La vida es una celebración porque es un milagro que no sabemos casi ni cómo se produce ni por qué se produce. ¿Cómo estamos desperdiciando esas vidas, no? Sin duda. Es algo que a nosotros nos rompe el alma. Seguimos enseguida, nos hemos comido el tiempo de este segundo bloque, nos vamos a publi y volvemos ya con el tercero, cerramos este tema con Juan Carlos Martínez, con Lázaro León, y hablamos un poquito de educación, rapidito, y de unas oposiciones. Leíamos en el diario de avisos que unas oposiciones para policías locales en Tagoronte en la que pillaron, supuestamente, a algunos opositores con pinganillo y todo. Los que van a ser defensores de la ley haciendo la trampa antes de serlo. ¿Cómo va a ser esto, hombre? En fin, publi y enseguida volvemos.